¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Snow Bros como especial de Navidad. Sí, nada mejor que celebrar que con unos muñecos de nieve, los cuales representan la Navidad básicamente. Y sin más que decir, vamos a darle comienzo. Veamos hasta donde puedo llegar. Si llego a los 20 minutos, lo dejo por ahí. Si pierdo, también. Igual, da igual, es una especie de Navidad, así que no, no me interesa, ah, me esquivo, ups, oh, oh, está en medio, una mala idea, ah, me esperaré, y toma, ups, bueno, me llevo por delante, da igual. Listo, eliminados, siguiente pase, siguiente piso. Ups, me equivoqué, por intentar subirse a lo alto. Llenamos, y ahora sí. Bueno, se supone que íbamos a hacer un combo, pero bueno, si no se pudo. Esto, no se pudo. Una poción, de la super velocidad. Tres piso. Este juego fue, originalmente fue lanzado en los arcades, pero en el super, en la NES, sí que hubo una, esa es una conversión de la NES, eso es un fork, por aquí, como lo ven, es un fork. Cuando uno se demora, aparece como una especie de calabaza que no se le puede vencer, pero, se elimina y desaparece. Ups, me atacó por sorpresa. Tenemos muchos, muchas oportunidades de pasarnos, wow, y los enemigos son raritos, de por sí. Listo. 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 Este es un juego tipo arcade. Si, está claro que cuenta una historia, pero eso no deja de ser arcade. Si, esto es cerca. A eso lo llamo yo, un buen combo. Eso me otorgará bastantes puntos. No alcancé a coger el caramelo, pero da igual. Acercense. Ah, bueno, no era como tenía en mente, pero bueno. Por suerte ese, ese, ese fuego no me alcanza, no, no alcanza a ver largas distancias. Hora de subir. Y ahí viene la calabaza de la muerte. Si. Y lo eliminamos. Antes no sabía que esta, que había una versión del NES. Una conversión del arcade del NES. Para el NES. Pero en realidad, si. Si. Casi me lleva por delante. No me quita vidas, pero... Toma, 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 toma. Ups, ese es. Me llevo. Como que me dejó vendido. Está puesto que debe ser un navidad. Wow. No, no me había visto esto. No, no me, no sabía que existía este, este bonus. Las cosas que puedo llegar a descubrir. Jugando unas varias veces. O haciendo el let's play. Básicamente jugando. No descubre muchas cosas. Toma. Ese bicho está. Ese mono está encerrado. Aquí viene la calabaza de la muerte. Ahí viene una batalla contra el jefe. Vaya, vaya. bueno, para hacer un arcade si que tiene sal lleno de jefes malo, malo, como que vamos a me atacó de sorpresa no son, por cierto, no son vidas infinitas como muchos llegan a pensar ah, no sé por qué no logro darle a los que están ah, ese sí fue porque salte demasiado pronto ¡eliminado! ¡bonus! nada ningún bonus vamos a la etapa 11 el piso 11 como que está el jefe está en en el piso 10 del piso 11 el jefe está en por cada 10 pisos nos enfrentamos al jefe uy, eso estuvo cerca casi me alcanza la bola de fuego eso estuvo cerca ah, esos bichos son peligrosos porque van en el tornado se mueven con el tornado en plan Tasmania en plan demonio de Tasmania ¡toma! ¡combo! ¡combo! y llegamos conseguimos los caramelitos y aquí viene eso estuvo cerca los más peligrosos son los azules son esos cosos azules ya que como se transforma en un tornado se vuelve invencible hasta que para girar ¡toma! bueno mejor tenemos que evitarlo el truco es calcular muy bien el el tiempo en que lleva como tornado esperemos ahora ¡wow! ¡casi me lleva por delante! ¡wow! ¡a eso le llamo yo un ataque sorpresa! ¡piso 16! ¿cuantos pisos ¿cuantos pisos podré lograr en 20 minutos? ¡ah! ¡gránsima que no puedo agacharme! ¡toma! ¡ah! ¡sí! ¡a distancia! ¡bueno! ¡toma! ¡ah! ¡toma! ¡ah! la poción roja que hace que se mueva a velocidad no sé para qué sirve o quizás me otorga un toque extra o no simplemente es para moverme rápido y ya está bueno me salvo del tornado del tornado me quito de aquí antes de que me llegue a dar listo he eliminado por poco casi llegamos justito dos de un solo tiro ya casi nos enfrentamos al segundo jefe Tomamos la poción amarilla No sé para qué servirá Pillamos como si fuera un balón de bútbol O algo por el estilo La segunda batalla contra el jefe Esta es diferente a la primera Lanza bombas Oh oh, me hizo un ataque sorpresa Bueno Ya me quitó la super velocidad Oh oh, esas explotan y cuando las toco me hacen daño Listo Eliminado Segundo jefe, eliminado Veamos que tal me sale 2W Me pregunto que salga cuando sale Snow Quizás sean vidas extra Aunque pensándolo bien podría haber hecho como el otro reto de una sola vida versión navideña Pero bueno Para la próxima Listo Dulce, bueno La super velocidad si sirve de todos modos Para conseguir todos los objetos bonus que pillamos Surprise Surprise Ojo Como que me acabo de llevar por delante Tome Tome A ver si le doy Si Es Snow No Así que está Va rápido Hacemos Flash nos parece hasta parecemos flash bueno aunque no no para ya veamos como no ha llegado al tercer jefe que hasta donde yo recuerde bueno al menos eliminamos el peligroso y este luchador de sumo casi me da si ese es de los enemigos que no se pueden eliminar normalmente está para molestar o tengo que moverme tengo que ir a alejarme un tráfico mientras están haciendo el tornado casi me hace el tornado este sujeto puntaje más puntos más puntos 26 primero hay que esperar va a tocar esperar está claro que no puedo subirme lo que me queda es esperar por lo menos no hay límite de tiempo aunque pensándolo bien si hay límite en la cabeza de la muerte ahora si no tendré que lidiar con esa calabaza de la muerte en este nivel en este piso sí que es un edificio muy enorme para tener un montón de pisos yo quería darle a la bola pero bueno cada vez los enemigos están volviéndose más duros volvemos a nuestra velocidad normal toma 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 o el sumo entre el sumo y ese dos tornados locos bueno eso obviamente es inmune a la bola de nieve debes de este dos de esos hombres de nieve último nivel debí haber oído de los tornados mejor pero bueno por lo menos voy a calcular con acción hasta dónde van vaya eso estuvo cerca como estaba en un sitio cerrado ah por poco y hace y completa el tornado la tercera batalla contra el jefe vaya sí que nos hemos enfrentado tres jefes en un mismo capítulo digo en un mismo vídeo cuando quizás no pasan con uno ya me dio voy a completar esa batalla no voy a terminar el vídeo en una derrota contra esos jefes bueno creo que me equivoqué me dio con uno de sus polluelos bueno me dio con el ataque por detrás me quedan cuatro vamos vamos a hacer bolas de nieves y hacemos el daño me apresuré no calcule muy bien donde podría llegar a aterrizar me dio como que me dio me hizo nunca debe darle la espalda de un enemigo uno para un pájaro menos pero sigue molestando eso sí no sé no sabía dónde caerían así que sus paros vaya eliminados aún sigue dando guerra yo pensé que cuando estén en azul ya tendría ganado pero bueno eliminado uno es un ataque sorpresa bueno, no calculé, no me calculé muy bien quería sacarlo desde abajo del pájaro pero bueno vamos tú puedes ahora al fin al fin lo puede vencer nada, 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 nada más nada podríamos continuarlo pero podría alargar el vídeo también así que si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y les deseo una feliz navidad ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.